La mañana de ayer, la Cruz Roja Mexicana salvaguardó una vez más la vida humana en la mar al rescatar a una joven que estaba a punto de ahogarse en las inmediaciones de la playa Pescadores. Los hechos ocurrieron cuando la fémina acudió a nadar en las aguas del Mar Caribe, pero para su mala suerte al parecer sufrió un calambre cuando buceaba a puro pulmón. Confuativa y algunos tragos de agua salada que ingirió resultó Paulina Gómez Sánchez, de 19 años de edad originaria del Estado de México, la cual no podía respirar ya que había tragado mucha agua, siendo rescatada por salavira de la Cruz Roja Mexicana. A las 13.40 horas fue registrado el salvamento en el área de bañistas que se halla en la playa Pescadores, donde ubicaron a una joven que estallaba varios metros de mar adentro y que pedía auxilio. Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lograron alcanzar a la bañista en apuros y en cuestión de minutos la sacaron a tierra firme, donde se confirmó que solo presentaba fatiga. La chica que había sufrido un calambre mientras nadaba acudió ayer en el día soleado a la playa con su novio Jesús Díaz, de 26 años de edad originario del mismo lugar, y quien explicó a las autoridades cómo se habían dado los hechos. Al menos unas 15 escuelas primarias de la zona maya de Tulum, principalmente la José María Pino Suárez del poblado de San Silberio, no han recibido mantenimiento en 20 años, por lo que presentan deficiencias estructurales que ponen en riesgo la seguridad física de los educandos, afirmó Bartolomé Mayaban, dirigente municipal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC. El dirigente agrario dijo que la mencionada escuela de San Silberio está incluida dentro del programa de escuela de calidad, pero lo cierto del caso es que hoy por hoy representa un peligro para la población estudiantil y personal docente. Señaló que desde hace dos años se hizo un diagnóstico con los trabajadores de la educación sobre las condiciones reales en que se encuentra la escuela primaria José María Pino Suárez, y la respuesta fue que analizarían las necesidades, sin embargo hasta la fecha no ha habido respuesta. El dirigente municipal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC aseguró que los muros de los salones de la escuela primaria José María Pino Suárez del poblado de San Silberio están fracturadas y a punto de derrumbarse. Los techos a punto de caer, trasminan, se gotean, pues le hace falta mantenimiento por lo menos desde hace más de 20 años. En el marco de la toma de protesta del Comité Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, la secretaria de la comuna, Edith Mendoza Pino, en representación del alcalde tulumense, Marciano Tulcamal, convocó a los representantes de la sociedad tulumense a sumarse a la Gran Alianza para hacer de Tulum un lugar seguro para vivir y consolidarlo como tierra de progreso y de oportunidades. El Comité Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, integrado por Arturo Francisco Ventre, María Ríos, Justo Fernández Cámara, Ernesto Méndez, Omar Rodríguez, Ana Isabel Blanco, María Canché, Germán Gallegos, Carlos Sendejas y Filibert Taná, rindieron protesta la noche del pasado lunes ante la secretaria de la comuna, Edith Mendoza Pino. Ante ellos, la responsable de la política interna del ayuntamiento fue contundente al señalar que la seguridad pública es un tema de gran importancia para el gobierno municipal. Sin embargo, agregó que en Tulum su trabajo va más allá, pues están esforzándose para que este municipio sea una tierra de oportunidades, una tierra de progreso, tierra propicia para la inversión y el empleo.